Hola a todas y a todos, yo soy Sebastián Vela y esta es nuestra cuarta entrega de Crónicas de Daylab, nuestro tutorial sobre el universo de Minecraft. Bueno, vamos a iniciar la partida donde la habíamos dejado. Allá vamos. Y como podéis ver, habíamos creado nuestra propia casa y estábamos a punto de irnos a dormir. Así que es lo que voy a hacer, voy a ir a dormir ahora mismo. Para evitar que los monstruos se vayan creando, generando demasiados monstruos puede ser un problema. Que seguramente se hayan quedado unos cuantos porque bueno, hemos estado una cuanta hora de noche jugando y bueno, por lo tanto es muy probable que tengamos algunos monstruos a la afuera que nos estén esperando. Pero en todo caso, bueno, para este cuarto episodio, para empezar, feliz año nuevo a todos. Cosa que no he dicho desde un principio, pero bueno, es cierto que es nuestro primer capítulo del año, así que feliz 2012 y propio año nuevo. En todo caso, para nuestro cuarto capítulo de hoy, tengo un objetivo marcado que es completar nuestras armaduras. Porque como podéis ver, dentro solamente tenemos la bota creada. Así que os voy a enseñar cómo se crea el resto de las armaduras. Para eso necesitamos entrar en la caja de herramientas, coger la piel de vaca que hemos recogido y lo que vamos a hacer en este caso va a ser crear un pantalón. Un pantalón que como podéis ver, nos quedará muy poco para hacer lo demás, así que tendremos que ir a recolectar más piel de vaca. Para eso tendremos que ir afuera y cazar vaca. Y ahora para colocarnos este pantalón que acabamos de crear, solamente tenemos que darle a la tecla E para acceder al menú del usuario y colocamos el pantalón aquí. Como podéis ver, estas cuatro partes corresponden a las diferentes partes del cuerpo de nuestro personaje y por lo tanto la bota, el pantalón, aquí quedará una parte de arriba para la armadura y por supuesto un casco. Por ahora no tenemos ni la parte de arriba ni el casco, así que vamos a tener que cazar mucha vaca para conseguirlo. Bien, estoy a punto de hacer mi pequeña salida matutina y por supuesto está siempre el peligro de que puedan dañarnos. Como podéis ver, mi espada está malamente, así que voy a ver si tengo suficiente recursos para poder conseguir crear una más, que creo que sí tengo suficiente. He mirado en el baúl para ver si tenía y si tengo suficiente varita y tengo suficiente piedra. Así que voy a crear una nueva espada porque está casi que para tirarla, digamos. Y ahora lo que voy a hacer es, como siempre, todas las mañanas antes de salir, si hemos tenido una noche de riego, es decir, una noche en la que se ha creado monstruo porque hayamos estado trabajando durante la noche o lo que sea, pues todo el material que queremos conservar, que no queremos que se pierda, lo mantenemos a salvo. Que eso es lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Poner a salvo todo lo que hay que poner a salvo, en este caso la piedra y la varita. Y nuestra espada nueva, aquí, la vieja, aquí. En el caso de que la perdamos, pues no pasará nada. Me parece que voy a apartar más cosas, realmente. Los bloques de madera también. La antorcha que ya tenemos también la voy a apartar porque la vamos a necesitar luego, un poco más adelante en el capítulo, si hay tiempo. Esto también lo voy a guardar. La piedra, por supuesto, también. Y la tierra, pues no hace falta. Bueno. Tengo mi espada y salimos. Allá va. Por supuesto, como he dicho, tenemos el riesgo de que no caiga encima cualquier monstruo. Pero hemos tenido suerte y no tenemos ningún problema, ningún monstruo a la vista. Así que, todo bien, por ahora. Bueno, vamos a cerrar la puerta para evitar que pueda entrar algún monstruo que no queramos que esté aquí. Y vamos a buscar vacas porque voy a necesitar mucha más piel para completar la armadura. Como podéis ver, esta carne que se queda aquí es carne de zombie. Realmente no es demasiado útil. Yo la recojo por si acaso llega a tener alguna utilidad en alguna futura actualización del juego. Pero, por ahora, realmente no hay así claramente una utilización que se le pueda dar. Sobre todo, más que nada, porque es tóxica para nosotros. Así que, realmente carece de total interés por ahora. Bien, he caído con una vaca, no me ha dado ninguna piel, así que voy a proseguir hacia el sitio donde estuvimos en el segundo capítulo. No sé si recordaréis el sitio donde estaban reunidos todos los bichos de la zona, que es esta zona de pantano que tenemos aquí y que parece ser el lugar privilegiado para los animales. Así que voy a ver si puedo cazar vacas aquí y completar mi armadura. Pues, parece ser que no. Parece ser que no están dispuestas a colaborar. A colaborar, perdón. A ver, me la voy a cargar. Tampoco. Madre mía, tenemos poca suerte hoy. Voy a seguir, voy a seguir. Espero encontrar suficiente vaca para poder realmente completar la armadura. La armadura no es que sea un elemento imprescindible, realmente las armas son los elementos imprescindibles, pero sí resulta ser un elemento importante de defensa. Por ahora la que nos vamos a hacer es una armadura básica, por lo tanto no protege demasiado, pero no puede ser útil. Así que, bueno, pues no se puede infravalorar la utilidad que puede llegar a tener. Aquí tengo más vaca. Realmente creo que me la he descargado todas en los capítulos anteriores, por eso hay tan poca hora. Va a ser complicado, ¿eh? Va a ser bastante complicado hoy. No veo que... Madre mía, ya se me ha roto la espada. La espada se me ha roto. Ese es el problema de la espada de piedra, es que dura muy poco tiempo, así que... Y encima no me ha dado absolutamente nada. Madre mía. Hoy está la cosa fatal, ¿eh? Hoy está la cosa fatal. No me quieren dar nada. Bueno, no sé si vamos a cumplir el primer objetivo del día. A este ritmo lo veo difícil. Bueno, tengo mi espada de nuevo aquí. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Pequeñita, ven por aquí. Me la quiero cargar. Ah, esta sí me ha dado algo. Esta no. Venga, dame piel, hombre. A ver, aquí había otra más. Vamos a intentar completarlo antes de que acabe el día. Sería lo ideal, porque este capítulo va a tener una pequeña parte de noche, para tener un pequeño bonus. Así que voy a necesitar la piel para poder hacer lo que me propongo hacer cuando llegue la noche. Así que, venga, vamos. Ay, ay, ay. Bueno, algo por lo menos he recuperado de piel. Así que algo voy a poder hacer, pero voy a seguir por si acaso tengo suerte y puedo... Uy, ahí. Y puedo obtener suficiente para un casco. Bueno, pues hoy me parece que no voy a poder cumplir ni la mitad de los objetivos que tenía marcado. Pero bueno, por lo menos tenemos suficiente piel. Hay algunas vacas más por aquí. Así que vamos a intentar volver sobre mis pasos. Si os digo la verdad, estoy un poquito perdido, ¿eh? No sé exactamente dónde estoy. Sé que tengo que volver por aquí. Pero no tengo ni idea de si voy por buen camino o no. Así que está la cosa fastidiada. No sé ni siquiera si voy por buen camino. Así que, no sé. A lo mejor me he perdido. A lo mejor he metido la pata hasta el fondo. Uy, madre mía. Ahora sí que la he liado. No sé dónde estoy. No sé dónde estoy. Me he perdido. Madre mía. No, no me he perdido. Creo que ya sé por dónde voy. Creo, ¿eh? No estoy seguro de nada. Madre mía, qué desastre. Vuelvo al pantano, ¿vale? Que me parece que me ha alejado bastante de donde teníamos la casita. Que me parece que era por aquí. Uy, 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 uy. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Me he perdido. ¿Dónde estoy? Uy, uy, uy. Esto está muy mal. Muy mal, muy mal. Me parece que me he ido en dirección contraria. Exacto. Sol cayendo por aquí, mía. Así que tiene que ser por aquí, a la fuerza. Uy, madre mía. Eso está muy mal, ¿eh? Muy mal, muy mal, muy mal. No me puedo permitir perderme. Como me pierda, más asunto. He cometido una pequeña estupidez, ¿verdad? Ay, ay, ay. No sé cómo voy a volver. Esto se está poniendo muy chungo. Creo que era por aquí. Sí, creo que era por aquí. Bueno. No, no era por aquí. Madre mía, no reconozco la zona en absoluto. En absoluto, vamos. Me he perdido por completo. No sé dónde estoy. Madre mía. He metido la pata. Pues no voy a poder cumplir ninguno de los objetivos. No sé que me maten. Pero bueno, ya está. Un pequeño imprevisto del juego. Pues suele pasar, ¿eh? Así que, bueno. No os preocupéis, que esto suele pasar muy a menudo. De todas formas, como hemos dormido en nuestra cama, la cama sirve también de punto de... Pues de punto de reinicio. Así que, bueno. Pues nos vamos a enfrentar a los monstruos, pero me parece que... A no ser que deje que me maten. Veo difícil volver a encontrar mi camino. Sinceramente. Me parece que lo tengo muy crudo. Muy, muy crudo. No, además por aquí no es. Eso está claro, que por aquí no es. Como mucho puede ser por la zona de por ahí. Pero la verdad es que para volver a encontrar nuestro sitio de arranque va a ser muy complicado. No sé cómo lo voy a hacer. Estoy jugando ahora mismo arreglándome mucho. Y encima estoy en nivel hard. Y no pienso ponerme en nivel menos porque realmente lo que quiero es ponerlo en situación. Y si lo que quiero es ponerlo en situación, pues tengo que mantener el nivel. Así que van a aparecer monstruos de todo tipo y voy a morir. Bueno, por lo menos podréis ver lo que pasa cuando un personaje muere en Minecraft. Lo que ocurre. Y lo que ocurre pues es que muere y vuelve a reiniciarse en el último punto de anclaje. Es decir, en el último punto de spawn, que así es como se llama. Y ese punto de spawn, en nuestro caso, es la cama en la que hemos dormido. En la que hemos pasado la noche. Pero vamos, que voy a morir miserablemente. Eso está claro. Y me parece que fuera por aquí. ¿Ves? Aquí están los primeros monstruos que aparecen durante la noche. Realmente me van a hacer polvo, ¿eh? Prefiero deciroslo porque ya ha caído la noche. Y no sé si era por aquí o no. Pero vamos, que de todas formas voy a morir de forma lamentable y asquerosa. No sé que consiga llegar a casa. Antes de que... Si puedo huir, aunque sea. De todas formas estoy perdido. Esto no es ni por asomo. La zona en la que estaba. No tengo ni idea de dónde estoy. Así que... Matadme y punto. Ya está. Y he perdido los 12... Ahora, venga. ¿Veis? Como podéis ver, acabo de morir. Y por lo tanto, pues me voy a volver a aparecer. Pero esta vez, en el punto en el que habíamos acabado la última vez. Así que, respawn. Y como podéis ver, ¡tachán! Estoy de nuevo en mi casa. Pero claro, ya sin las cosas que he recuperado. Así que finalmente no voy a poder cumplir con los objetivos del día. Pero lo que sí voy a hacer para completar un poquito este capítulo fallado, va a ser enseñaros cómo se hace la mina. Para hacer la mina, a ver si puedo recuperar aquí. Menos mal que he puesto la cosa a salvo, ¿eh? Porque si no, no sé cómo iba a hacer. Para la mina vamos a necesitar varias herramientas. Entre otras vamos a necesitar una pica. La voy a hacer de piedra para que nos dure bastante. Bien, entonces tenemos aquí una pica. Voy a necesitar, por supuesto, una espada. Así que voy a crearme otra. Aquí va otra espada. Y voy a necesitar una pala. Así que me voy a crear una pala. Muy bien. Ahora voy a devolver lo que tengo que devolver. Aquí. Ah, y también voy a aprovechar y voy a crear antorcha con el carbón que tenemos. La antorcha, como enseñé la última vez, se hace así y así. Y ya no me quedan varitas. Así que voy a ver si puedo coger de la madera que tengo aquí. Muy bien. Y crear más varitas. Hago así, así. Y a crear varitas. Muy bien, tengo suficiente. Volvemos a colocar la varita. Volvemos a colocar el carbón. Y a generar antorcha. Y también voy a coger la que tengo aquí. Y vamos listo para una pequeña exploración nocturna. Bueno, la exploración nocturna la vamos a hacer de la siguiente forma. Puesto que, por lo que veo, la Tierra se acumula por aquí. Yo creo que tendríamos todo el interés en cavar a partir de aquí. Así que vamos a empezar a cavar. En este caso tenemos piedra. Así que utilizamos la pica para conseguir bajar. Normalmente se suele minar de esta forma, ¿vale? Para no tener que minar por debajo porque nunca sabemos cuándo vamos a tener una zona hueca. Y si tenemos una zona hueca podemos caer al vacío y hacernos mucho daño. O si no morir, incluso. Así que vamos a tener que hacerlo de esta forma. Nunca olvidarse de poner luz una vez empecemos a cavar túneles. Porque la luz va escaseando, por supuesto. Como es lógico, conforme vayamos haciendo túneles va careciendo la luz. Así que vamos poniendo antorcha a cada lado. Para evitar que se creen monstruos, por supuesto. Ahora mismo estamos cavando. Y el interés de cavar es que hay muchos recursos en el subsuelo. No sé si en este caso, en el caso de hoy, vamos a conseguir algo. Seguramente sea un capítulo un poquito más largo que lo que hemos tenido antes. Pero a ver si tenemos suerte y podemos encontrar algún que otro recurso para concluir este capítulo de buena forma. Seguimos. Esto es en minaje. O sea, en minaje es bastante aburrido, realmente. Tengo que ser muy claro. Para quien lo está haciendo, es bastante entretenido. Pero para quien lo esté viendo ahora mismo, es bastante aburrido. Así que todas esas etapas de minaje os dejaré a vosotros hacerlas. Y yo, por mi parte, pues adelantaré un poquito el trabajo en los capítulos en los que quieran enseñar los recursos. Solamente tenéis que saber que los recursos que encontramos en el subsuelo son... Esencialmente el que se busca es el diamante. Que es el bien más preciado de todo el juego. También encontramos oro. Pero el oro realmente tiene una utilidad muy escasa. Dentro de Minecraft, pues el oro realmente sirve de poco. Solamente sirve, me parece, que para hacer un reloj se puede hacer haciendo uso del oro. Y de otro elemento, que no me acuerdo ahora mismo cuáles son. Pero el diamante es el elemento más preciado porque es el elemento disponible en Minecraft más resistente de todo el juego. Por lo tanto, ups, hemos caído con un punto de agua. Ajá. Hay que tener mucho cuidado. Por eso decía que no hay que cavar nunca debajo de vuestros pies porque podéis encontrarlo con esta clase de sorpresa. Vamos a seguir adelante. Y aquí, por ejemplo, pues vamos a empezar a cavar en recto, ¿no? Para crear como una especie de galería. Se suele... El minaje se suele hacer de esta forma. Se suele hacer por galería. O sea que hacemos un pequeño pasillo central. Vamos cavando, vamos cavando, haciendo un pasillo central. Y la técnica reside en no hacer lo que hemos hecho esta vez. Es decir, cavar demasiado profundo. Lo que se suele hacer para no perder ningún espacio del subsuelo es hacer pasillo sí, pasillo no. Me explico. Aquí, por ejemplo, vamos a cavar un pasillo, ¿no? Por ejemplo. Y aquí, sobre dos bloques, vamos a cavar otro pasillo. ¿El interés de esto cuál es? Pues el interés de esto es sencillamente que si hacemos eso de ambos lados podremos ver si es de este lado como es de este lado aparecen los recursos. Y de tal forma en cada galería podremos conseguir los recursos sin perder ni un solo bloque de los disponibles en el subsuelo. Y de esa forma conseguir, pues, todos los recursos sin nunca perder ni un solo bloque. Y así es como se hace el minaje. Era una pequeña demostración que quería hacer. De esta forma, combinando lo que son las antorchas con la pica, podremos crear galerías subterráneas que nos permitan acceder a varios recursos. En este caso no hemos tenido mucha suerte porque se ve que en las primeras capas no hay suficientes recursos. Pero resulta muy interesante cuando caemos con un elemento como la redstone, por ejemplo, que es una piedra que permite obtener circuitos eléctricos. Se puede crear una simulación de circuitos eléctricos con ese recurso y puede resultar de lo más útil. Así que, bueno, pues, ya está. En el próximo capítulo veremos los diferentes recursos que podemos encontrar en el subsuelo. Intentaré conseguirlos para la próxima vez. Hasta tanto, pues, os deseo una buena partida de Minecraft. Recordaros también el sitio, la página web en la que podéis conseguir el juego, cosa que no he dicho en los primeros capítulos. Se trata de la página minecraft.net. El juego se vende por descarga, o sea, que tenéis que descargarlo. Y para comprar su licencia solo tenéis que comprar eso, la licencia, que me parece que cuesta unos 15 euros. Por lo menos eso es lo que costaba cuando estaba en facileta el juego, que es cuando yo lo compré. Y realmente la licencia solo cuesta 15 euros. Pero se trata de un juego, como podéis ver, con muchísimas posibilidades y que os permitirá pasar muchas horas de entretenimiento. Así que no dudéis en pasaros por la página minecraft.net para conseguir el juego y poder jugar a él tanto como queráis. Y, por supuesto, no dejéis de seguir nuestro tutorial. Hasta luego y hasta el próximo capítulo.